Y nuevamente Balsa será el escenario de un gran evento como es la Feria Ganadera de Nuestro Cantón. Quienes se encargan de este gran evento y coordinarlo, nos dan a conocer detalles y de cómo el público disfrutará a partir del día de mañana de todo lo preparado. Ya estamos cerrando ya los últimos preparativos para empezar el día de mañana que es viernes 20, que es la inauguración y coronación de la nueva soberana de la sexta Feria Ganadera Balsa 2019. Siempre lo hemos hecho solo un día, en este caso hemos alternado un día más que es el día viernes. Tenemos algunas sorpresas preparadas como por ejemplo tenemos lo que es asado argentino, coctelería, bartendería, tenemos un grupo de danzas desde Loja, de la UTPL, adicional a eso tenemos un grupo de Luzeldeb haciendo marabares. Quienes se encargan de la organización de este evento nos hacen una cordial invitación para que sean parte también el día sábado de todo lo preparado para el deleite del público valsense y visitantes. Concurso de ganado de leche, nos visitan de zaruma, de piñas, con un concurso muy reñido en este sentido del ganado del concurso de la vaca lechera. Por las 11 de la mañana tenemos lo que es ya inicio de la cabalgata, por las calles de la ciudad, desde la calle 23 de febrero. Hemos estado visitando igual a donde nos han invitado ellos, hemos asistido para que así mismo nos acompañen, estimamos alrededor de unos 60, 80 ejemplares. En esto consiste que hay de dos modalidades, que puede ser caballo peruano y caballo de paso colombiano. Tenemos exhibición de una de las mejores haciendas del país, como es Hacienda La Nena, en ganado, ya campeona cinco años a nivel nacional, y este año también nos acompaña un distinguido caballero, como es el señor Otto Encalada, con la presencia de sus ejemplares, que serían búfalos y Hereford.